Pese a la tolvanera, el grupo local Vilax abrió el escenario a la noche de este martes para Julián Álvarez y su norteño banda que irrumpieron en la Plaza Mayor para celebrar el Día de Las Madres en Torreón. Al lugar se dieron cita a un aproximado de 80.000 asistentes que previamente pasaron por filtros de revisión para prevenir cualquier situación que pudiera presentar un riesgo. La agrupación se encargó de levantar los ánimos de los laguneros con un variado repertorio. Antes de subir al escenario, Julián Álvarez agradeció la cobertura de su presentación y se consideró afortunado de estar en La Laguna. Cuestionado en rueda de prensa sobre qué tanto se ha apoyado de las redes sociales para promocionarse, Álvarez declaró que ha sido complicado. Ha sido un poquito complicado en el tema de Julián Álvarez o norteño banda porque no tenemos las mismas herramientas que cualquier otro artista, pero ese hecho ahora sí que nos ha hecho sentirnos mucho más apoyados, más bendecidos. Además aseguró que trabajaría con Tropicalísimo Apache y Los Dos Carnales. Gracias mucho, me gusta su música, yo soy de cumbia, de baile, de ambiente. ¿Trabajarías con ellos o con Los Dos Carnales? Con gusto, con gusto lo haríamos. Pasada las 9.30 de la noche, el cantante finalmente dio inicio a su presentación con la canción La Frontera para seguir con sus éxitos como lo son La María, Las Mulas de Moreno, Mi Mayor Anhelo y Fuentes de Ortiz, nuevo sencillo que se encuentra promocionando. A lo largo de la velada. El cantante interactuó con sus seguidores, dedicándoles palabras e incluso subiendo a una pequeña al escenario para tomarse una fotografía. Una playera de Club Santos Laguna, personalizada con su nombre y el número 11, fue regalada a Julián, quien aprovechó para pasar con la jersey del equipo. Cerca de las 12.30 dio por terminado el evento, agradeciendo a los laguneros y felicitando a las madres.